1, 2, 1 Un poquito Un poquito Un poquito No lo haces Tu cocción no? No No ¿Hasta la escuela de acancho? No ¿Un poquito Le lo haces? Entonces, yo lo he sacado Dios No Un poquito 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 es un chihuaseque a ver señala señala ya chihuaseque ya alpaca hay chucan hay un chico hay un chico hay un caballero 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 ¿Por qué estás chiquitando? ¿Por qué estás chiquitando? Ok